Cumbia Sabroso Cumbia Sa, 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 sa Sabroso Cumbia Sabroso Dice Cumbia Chutame los buenos apaguen las luces Llegar a la mala famosera Que siempre se luces Todos los que locos Siempre Chitay Para cuando el sectorito famoso Dice Cumbia Sabroso Cumbia Que baile la bandera poderosa papá Así Dice Cumbia Analeito Prestida Llegar a los guaraones Famoso Ahora se echan los famosos Dice Cumbia 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 Sa, 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 sa Cumbia Sabroso Cumbia Pues Cumbia Ale Cumbia Dice Cumbia 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 Toda la banda cristalana Con cumbia locos Con más sabrosos Con cumbia Con cumbia En tu beso, Doritos Toda la banda contigo Para Buenos Quinten Esa noche Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Baila el lajino Baila el lajino Cumbia Y todos mis juegos poderosos Quieren escuchar a Cholula Quieren escuchar a Cholula Que, 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 que Que sabor Cumbia Que sabor Pero qué Sabor Cumbia Cumbia Saber Sabrosos Cumbia Cumbia Esa noche Y aquí el famoso chapulín Para salvarle más allá que Su chulo corazón Para ir a la zona azul Para partillas y baterías en la popular Para echarle a los torres amor, amor Hasta esa masa Y aquí el mar Van a la zona azul, Manny Y así Torres Y aquí Manny Vas y zona azul, famoso Dice Cucumbia Sabroso Mira que chula manda Ya llegaron los Niños malos, 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 malos Cucumbia Sabroso Cucumbia Es el de mi casa, mi cama, me dijo Bóntate Rosario Porque vas a representar a tu barrio Famoso Aquí en todos lados Para ese día y unión Llegó el de Claudio Fierros El Mickey Valle Y todos los niños malos Vamos Vamos Dice Cucumbia Cucumbia La bandera puerosa Cucumbia El estorio Mi carnaval Gui por ratón Díos del mar Cucumbia 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 Esa noche primos de la Juárez Que gozan a la música Calvario Las perra de Chino Juncho Pelo y Cali Le encontró corralo Ganchero Todos a los jingui Por la gran familia Con famoso Quince No hay que javi temer Las cámaras poderosas Le anda Le anda Malditas perras Cucumbia 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 Vigo a padre Destroye Vigo a padre Pepe Con famoso La cucumbia De los huichones ¡Vamos a verla! ¡Sa, sa, 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 sa! Ya llegaron La Habana del México Y el cabacho Dragones de la... Esa noche Dragones de la fama Nueva York Siempre con el más que... ¡El, el, el, el más que los carnal! ¡Se va! ¡Puede mi dulce Juárez, mañezas! ¡Puede mi dulce Martino ¡Davidas! ¡Echo ya! ¡Que le cocina! ¡Cácalo de cunca! ¡Famoso! ¡Vamos a bailarlo! ¡Y toda la banda! ¡Puro panocheo! ¡Puro panocheo! ¡Puro panocheo! Sonidero latino Y toda la gente Hermosa que hoy Nos acompaña ¡Qué bonita rola alterada! La cumbia De los huicholes ¡Vamos a contestar a los huicholes! ¡Vamos a escuchar a los huicholes! ¡Y Holly nos va a contestar a los huicholes!